Ya todo lo llenas tú, yo no soy nada en ti y te voy a dejar Al fin tú eres feliz, ni lo vas a notar Soy dolor que nunca te ha dolido, soy amor que a fuerza se ha metido Soy una simple comparsa y por eso me voy No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Si mi más grande amor, tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje No sufriré tu altivez, aunque puedas vivir con el mundo a tus pies Si mi más grande amor, tan pequeño lo ves Me haces menos y ese es mi coraje Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje Y si no te gusta lo que traje, adiós, que de algún modo seguiré mi viaje